¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? A continuación les voy a hablar sobre el paquete de descuentos del siguiente Royal Pass número 20 Nos vamos arriba de eventos, le hacemos clic donde dice beneficios de compras en grupo Quiero dejar aclarado que este evento termina el 16 de febrero Hasta esa fecha tienen la posibilidad de comprarse el Royal Pass O mejor dicho crear el grupo Pero pueden leer las reglas del evento, le hacen clic donde dice en este símbolo de preguntas Yo no lo voy a hacer porque no quiero hacer el largo de este video Bueno, hay dos opciones La primera es irse a esta casilla de correo y verificar si alguno de sus amigos les envió la invitación para que se puedan unir a dicho grupo Si nadie les envió lo que van a hacer es lo siguiente Van a crear el grupo Como pueden observar tenemos dos Royal Pass El de la izquierda es el Royal Pass normal, es el del pueblo, el que todos compramos Y el de la derecha es la tarjeta de mejora del Elite Plus Pueden elegir cualquiera que más les guste Yo voy a elegir el de la izquierda Le hacen clic donde dice crear grupo Y seleccionan el que más les gusta a ustedes Les va a salir una imagen así Seleccionan la mejora Yo voy a seleccionar el de 290 Le están haciendo un descuento de 60 Ucés Le hacen clic donde dice comprar Que se lo están dejando en 290 Ucés Luego le va a salir este mensaje Que dice confirmas que quieres pagar 290 Ucés Para participar en la compra grupal De la tarjeta de mejora del Royal Pass Obviamente que sí Una vez que compraron el Royal Pass Y completaron el grupo Van a hacer lo siguiente Es irse a correo Esto es si completaron el grupo Obviamente los beneficios Acá les va a dar 10 Ucés Por la compra en grupo O sea, si completaron el grupo o no Luego les va a dar unas piezas de cajas clásicas Después de 3 horas Se van a su inventario Y van a buscar la tarjeta de mejora Como lo pueden observar Tarjeta de mejora del Royal Pass número 20 Usa esto para actualizar el Elite Plus En el Royal Pass específico O sea, en el 20 Amigos, ya saben cómo es la dinámica Acá cuando sale beneficios de compras en grupo Pueden dejar su ID Esta de acá En la caja de comentarios Así se pueden unir Las demás personas Y completar dicho grupo Y para aquellas nuevas personas Que se integraron al juego Y se compraron Mejor dicho Crearon el grupo Y no tienen a nadie No se preocupen Les va a dar De igual manera La tarjeta de mejora Obviamente Después de 3 horas Lo único que se perderían Son de los beneficios De estos beneficios Del reembolso 1 Que son los 10 UCs Y las dos piezas de cajas clásicas Y el reembolso 2 Que son 20 UCs Y una tarjeta de misión Esos dos beneficios Se perderían En caso de no completar el grupo Después Se los va a dar La tarjeta de mejora Del Royal Pass Número 20 Y recuerden amigos Dejen su ID Del grupo Así se pueden unir Las demás personas Y pueden completar Dicho grupo Y hasta acá el video amigos Espero que les haya sido útil Y si fue así Agradecería muchísimo De Onda Que le den Un pulgar arriba Que se suscribieran Al canal Que activaran la campanita Que compartieran el video Nos vemos Hasta la próxima Saludos a todos